Oye, ¿qué te gusta de Yuvali? Es el auténtico, y cuatro de sus y los sabores. Lo puedo saborar por secciones o revuelcitos. Y lo puedo comer en cualquier ocasión. Me gusta más que cualquier colombia. ¿Y a ti qué te gusta de Yuvali? Yuvali, yo lo cambio por nada. Yuvali.